Con cenizas sobre sus cabezas, los feligreses católicos iniciaron el periodo de cuaresma en El Salvador. El miércoles de ceniza es una fecha que marca la preparación de seis semanas para la Pascua, la celebración mayor de la religión católica. La imposición de la ceniza en la cabeza es una práctica que se ha adoptado en los últimos años debido a la pandemia de COVID-19, en vez de la tradicional cruz de ceniza que se lleva en la frente. Los principales templos del país lucieron concurridos con fieles que formaron parte del ritual de cara a Semana Santa. Este año, la Pascua Católica se llevará a cabo entre el 10 y 16 de abril. Este fue un informe para la prensagrafica.com con imágenes de Jorge Carvajal.